El día de hoy chicos les revelaré mi secreto, uno de los tantos secretos que tiene que ser para jugar así de frenético Pero antes de continuar quiero comentarles chicos que tengo un nuevo twitter, el twitter anterior me lo suspendieron desafortunadamente Y en este nuevo twitter va a haber dinámicas como las de siempre chicos, mandándome sus texture packs y todo eso Así es que les recomiendo demasiado que me sigan por allá porque se vienen dinámicas y sorteos épicos por mi twitter Y algo que les propongo chicos es que si llegamos a más de 5000 likes en este video voy a tratar de subir video diario estos días Si chicos, nuevamente Quesillo se propondrá a subir video diario Bienvenidos chicos a un nuevo video, el día de hoy estamos en el servidor de Quickland El día de hoy chicos vamos a estar jugando unas cuantas partiditas y les voy a decir chicos cual es el secreto que tiene Quesillo Cual es el secreto que Quesillo se guarda bajo las sombras de como juego un poquito mejor Muchas personas ya lo saben pero no lo aprecian de la manera en la cual se los voy a explicar a continuación Miren, el día de hoy les voy a enseñar más o menos como juego unas partiditas Vamos a ver si la gente nos deja meternos a unas y les explicaré en partidas como está el asunto Bueno pues miren, quiero que se percaten más o menos de como voy a jugar esta partida chicos Quiero que más o menos se den cuenta de como es que Quesillo juega una partida normal de Skywars Porque esta partida es sin kits, es sin nada de nada, ninguna ventaja tengo ante los demás jugadores Y digamos que ventaja entre comillas chicos porque no es como que yo tenga una ventaja al usar un kit Todas las personas pueden usar kits, todas las personas pueden comprarse los perks, etc, etc Y miren ahorita mismo nos encontramos el primer compañero, saluditos Vamos a matarlo, está medio lagueado pero bueno vi como que una parte, bueno en la parte de atrás de las personas que dejé Vi como que había una persona que estaba en los aires, así es que no sé chicos vamos a intentar matar a este joven Que me estaba haciendo Tim, también a este otro hombre, y miren aquí se nota la diferencia entre jugar normal y jugar con mi secreto El secreto chicos que no es tan secreto es jugar con velocidad 2, muchas personas juegan con velocidad 1 Y no chicos, si ustedes tienen la oportunidad y pueden jugar con cualquier kit que puedan Pues les recomiendo demasiado que jueguen con el kit de la velocidad número 2 Porque con la velocidad número 2 puedes llegar a hacer combos más épicos Aunque bueno también sin velocidad puedes hacer combos, puedes matar a la people Uy dios mío nos llega otro compañero pero el cual está respetando, así que muchísimas gracias al compañero Person 2016 creo que le agradezco demasiado que no me haya hecho ahí rapiñita Pero bueno vamos a intentar matarlo de todas formas porque que si yo no perdón a nadie chicos lo matamos Buenísima Algo que me gusta de este servidor es que cuando matas a alguien te cura la vida Miren allá hay un Tim, bueno creo que estas dos personas son Tim Voy a intentar sacar volando a uno No y el otro No me va a sacar volando Obviamente chicos ante un Tim que si yo no puedo Bueno a veces si pero en esta ocasión no Quiero que más o menos se percaten chicos de como es jugar con velocidad y como es jugar sin velocidad Necesitan todas las personas aprender a jugar con ambas chicos Porque no siempre o no en todos los servidores te dan velocidad 2 Tampoco te dan el kit y no en todos los servidores tampoco hay velocidad normal Porque por ejemplo en servidores como Universo pues hay velocidad 2 La cual está un poco rara y mucha gente no entra a los lobbies en donde hay Speed 2 Pero yo les recomiendo demasiado que aprendan a jugar con cualquier velocidad Velocidad 1, velocidad 2 o sin velocidad Porque miren ahorita yo si tuviera velocidad yo hubiera alcanzado la UTA Porque como está runeando ya lo hubiera alcanzado y ya lo hubiera matado Pero no se salvó Ni modo chicos vamos a tener que ir por estas dos personitas que están por acá arriba Y a matarlos Primero mato al que está más bajo No sé no voy a ir por este compañero que es José Josecito se está quemando por favor Por favor agarre agua Si agarra agua pero creo que se le buggeó Lo voy a tener ahí No Miren si me hubiera tirado la velocidad hubiera hecho que como voy un poquito más rápido No me hubiera caído pero como no me tiré pues no puedo poner esa excusa ¿Sabes? Normalmente al principio de los videos chicos siempre pongo unas partes digamos que en cámara lenta épicas Y supongo que al terminar este video voy a ponerles en cámara lenta algunas partes en las que conveo con velocidad Así es que si ya vieron el principio del video que lo más seguro es que ya lo hayan visto El principio del video aparece como que si yo convea con velocidad y se ve demasiado épico Y es por eso chicos que yo les recomiendo demasiado que aprendan a jugar con velocidad Que si yo no sé jugar con velocidad como aprendo pues pueden ir a modalidades como practice Como arena pvp y jugar pod pvp que es algo muy 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 épico que pueden ir aprendiendo poco a poco Si quieren que suba practice o arena pvp díganmelo en los comentarios chicos Porque muchas personas me lo han estado pidiendo últimamente Y me han estado diciendo que si yo ya tiene mucho que no subes pvp Puro skywars por favor sube pvp Así que bueno al principio del video también yo les dije chicos que si llegamos a los 5000 likes Yo les iba a subir video diario Eso quiere decir que ustedes tienen ese reto chicos 5000 likes No les prometo que lo vaya a subir el día de mañana mismo video diario Pero si llegamos a 5000 likes posiblemente la semana que viene voy a subir video diario Miren este compañero no sé que está haciendo Pero bueno vamos a terminar matándolo porque no sé por qué tienen esa maña de hacer carteles chicos O sea yo si me tomo fotos con la gente en el lobby y tal Pero en partidas como que siento que se pierde el frenetismo Y ya saben que que si yo usa velocidad para el frenetismo Y no quiere perderlo ante ninguna situación Por cierto hablando de eso bueno aquí hay otro Lauta ¿Qué está haciendo Lauta? Caco salúdame y báilame Comprense el Patreon O son los players Bueno le hacemos bailecito épico Fotito épica Compañero Lauta Y ahora si a pvpar Lauta Lauta lo vamos a tener que matar Lo vamos a tener que hacer Uy tremendo ¿Cómo? Lauta Tremendo God player Y se termina suicidando ¿Por qué Lauta? Bueno pues en esta partida vamos a ver si podemos comprarnos Ahí está el kit de velocidad Menos 600 puntos En todos los servidores chicos pueden tener O bueno es muy probable que haya el kit de velocidad Son muy pocos los que no lo tienen Pero de todas maneras ustedes lo pueden comprar Yo me compré este kit con mis propios puntos No es como que tuviera rango De hecho tengo rango en el servidor Pero el rango no me da puntos Ni nada en específico Así es que chicos Viciense en este servidor Las redes sociales del servidor y la IP La van a tener en la descripción y en pantalla chicos Bueno y por fin ya vamos a tener velocidad chicos Para poder enfrentarnos a las demás personas Miren nos acaba de salir Lauta Lauta que está haciendo por acá Vamos a tener que matarlo chicos Vamos a tener que asesinarlo Lauta por favor No Ahí se me activó la cámara cinemática Si no lo hubiera podido cambiar buenísimamente Pero no Termina Uy pensé que si iba a terminar quemando Pero no Nosotros nos terminamos quemando Pero ponemos agüita Y ahora vamos a ir Contra este compañero que tiene lentes Que anda medio laggeadón Pero de todas maneras Que si yo voy a poder matarlo Porque el lag no es impedimento Para la velocidad que tiene Que si yo Y como pueden ver chicos Los combos que se pueden hacer con velocidad Son demasiado épicos Y son muchísimo mejor Que sin velocidad Entonces que digámoslo así Este es como que mi hack Porque muchas personas Cuando yo no tengo el nick de que si yo Cuando estoy como en anónimo Me jacusean demasiado Me llaman hacker Así es que posiblemente Este sea mi hack Llamémoslo así Es el hack de que si yo Algo que les quería comentar Y que se los comenté al principio del video chicos Es que mi twitter me lo suspendieron Misel No What the fuck Misel se había salvado pero no eh Ese compañero que quiere foto Pero no Tampoco Bueno Mi twitter me lo habían suspendido chicos Pero afortunadamente ya lo tengo Hoy en día ya cuento con mi twitter Que es arroba que si yo Guión bajo Síganme chicos por favor Porque tenía 23 mil seguidores Y ahora tengo Cero Bueno no cero Porque ya muchas personas sabían Cual era mi nuevo twitter Arroba que si yo Como se los digo Y ya tengo 200 seguidores Así es que se agradece demasiado chicos Que sean parte de los primeros mil seguidores Si son de los primeros mil seguidores En cuanto yo llegue a los mil seguidores Voy a hacer mi primer tweet Se agradecería demasiado Que llegáramos a los este mil seguidores Sin ningún tweet Y aparte tampoco sigo a nadie O posiblemente pueda sortear Como el primer follow de esa cuenta No sé No sigo absolutamente nadie Chicos en pantalla pueden estar viendo Que tengo 220 seguidores Creo que actualmente Y actualmente tampoco sigo a nadie Así que si tienen twitter Les recomiendo demasiado Que me sigan por allá Si no tienen no se preocupen chicos No pasa nada Esperen a que me Desuspendan mi cuenta de instagram Y si tienen instagram También me pueden seguir por allá Pero es que Me suspenden todo chicos Me hackearon el canal de youtube Me suspenden twitter Me suspenden instagram Internet No me quiere Pero bueno A ver El compañero este No se Quiere foto Pero Terminamos tirándolo A puro cañazo Y ganamos la partida Increíble Bueno Ese es el mapa de pokoman chicos Y ahora si quiero que se percatan Porque creo que en este mapa Se pueden hacer unas partidas épicas Unas partidas bonitas Y muy sensuales Con la velocidad 3 Así es que Vámonos hacia la parte del centro Yo normalmente Uso la velocidad 3 Hasta que veo que voy a Pwpear con alguien Si veo que no voy a Pwpear con alguien No me la tiro ¿Por qué? Porque siento que es un poco De desperdicio Señorito lauta ¿Qué está pasando con lauta? Que me lo encuentro En todas las partidas No se chicos Pero lauta No justo me pone la lava En donde me la tenía que poner Tremendo lauta Build UHD player Venimos contra este hombre No nos toca No Ey No nos toca No nos toca No nos toca No lo puedo creer chicos No lo puedo creer ¿Qué está sucediendo por acá? Bueno A eso me refiero Con los combos Que podemos Y mire No me toca No me toca tampoco No me toca No lo puedo creer Dos Dos personas al mismo tiempo Increíble Bueno A eso me refiero chicos Con que pueden hacer combos Con mi tremendo hack Así es que le recomiendo Demasiado Que usen mi técnica Porque también Vamos a intentar matar Este hombre No Este hombre si ya nos golpeó Ya nos dio hit Pero vamos a intentar Combearlo Vamos a intentar Matarlo Asesinarlo Por favor Combito 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 Épico También el hecho También el hecho de estar Brincando Y saltar Increíble Bueno pues Podemos hacer unos combos Increíblemente Épicos Con la velocidad Pero hay que saberla usar Lo que yo le recomiendo Demasiado chicos Es jugar arena pvp En practice O cualquier modalidad Que tenga dentro Submodalidades Como pod pvp Gapl O hasta combo Combo fly Así es que bueno Hola Hola compañerito Va a salir volando A manos de quesillo Por aquí hay dos personas Voy a tirar peladender WTF Uy no lo puedo creer O sea volteo por instinto chicos La verdad es que yo no sabía Que nos llegaban Nos llegaban aquí mil personas Vamos a tener que matar Este compañero Que también nos iba O estaba a punto De sacarnos volando Lo matamos Por atrás sabía que nos iba a llegar alguien Ponemos agua rapidísimamente chicos Tenemos que tener reflejos Reflejos Que si yo no sabía hablar chicos Reflejos de gato Así es que por acá también hay más personas No lo puedo creer Pero miren Les digo Si no pudiera usar La técnica O la velocidad Yo no pudiera estar haciendo Estas partidas Así es que es demasiado épico Que esté matando A Raimundo Y todo mundo Falta únicamente una persona Así es que voy a intentar Buscar Ganamos ¿Qué? ¿En dónde estaba? Bueno chicos Vamos a continuar Con el mapa de Pokémon Porque en la primera partida Que les dije Que una partida de Pokémon Es muy bonita Para poder Como que combiar Pues en esa partida Salieron unos muy buenos combos Creo que salieron Unos PVPs Tremendos Así es que vamos a Intentar repetir la ocasión En esta otra partida De Pokémon Vamos a esperar A que nos lleguen Cualquiera de estos dos Creo que nos va a llegar Primero el de en medio Sí Pero como que no nos quiere llegar Voy a regresar por él Sí Voy a regresar Porque como que Si se veía decidido A matarnos O no No lo sé Pero por favor Péguenos Compañero Me da risa chicos Que muchas personas O sea Saben que soy yo Pero si no supieran Que soy yo Como que me estuvieran Jakuseando Lo que pasa En Only Es lo mismísimo Lo mismísimo Compañero Uy Tremendos bloques Que puso Ese que si yo Pone uno por ahí Les digo chicos Entonces es como que Muy común Que la gente Empiece como que A notar Que soy yo Aparte como que Muchos de ustedes Ya saben que uso velocidad Y que cuando uso velocidad Como que empiezo A trajardear demasiado Su novia estaría feliz Con esos dedos Pero bueno Compañero Se tardó media hora En llegar hacia la parte Del centro Para que que si yo tarde Medio segundo En tirarlo Y otra persona Por acá Que si yo no sabe hablar Lauta otra vez Está por acá ¿Qué está haciendo lauta? Usted me lo encuentro En todas las partidas Que juego Pero bueno Uy Combito Lautita Y quedan dos personas Dos personas Que les da miedo Venir hacia la parte Del centro Así que nosotros Vamos a ir por ellos Entonces Subimos a las alturas Por este compañero Lo sacamos volando Buenísima Y ahora vamos a ir Por el compañero Que está de este lado Que tardó media hora En salir de su isla Y no lo hizo O bueno Posiblemente haya ido Hacia la parte de la izquierda O sea mi Isla de la derecha Lo matamos Combito Cañita No pensé que le íbamos a dar El segundo cañazo Pero terminamos ganando La partida chicos Pues bueno Tienen que admitir chicos Que fue un buen video Tienen que admitir Que salieron unos combos Demasiado épicos Que estuvo bueno El videón Que yo les recomiendo Creo que en todos los videos Siempre termino Recomendándoles algo Y algo Lo cual les puede ayudar Y de hecho En todos mis videos Hay gente comentándome Que si yo gracias A este video Aprendí tal cosa Me enseñaste a tal cosa Muchísimos comentarios En los cuales quieren Que los entrene Pero bueno Quiere decir Que el video les gustó Que el video les encantó Y que les sirvió demasiado Chicos Yo con eso soy feliz También soy feliz Si llegáramos a los 5000 likes Chicos Para saber si ustedes Quieren que suba video Constantemente Así es que bueno Espero lo hayan disfrutado mucho Y nos vemos Hasta la próxima Recuerden 5000 likes Y estaré subiendo video Muy Muy frecuente Y estaré subiendo video Y estaré subiendo video